Hoy Perú está en la posición 14 a nivel global entre los países que más reciben ataques de fichy. Imagínate que en el mundo hay más de 200 países, Perú está en la posición 14, pero cuando miramos el ranking de países latinoamericanos, Perú está en la posición número 5, o sea, entre los países más atacados por fichy en América Latina, Perú está en la posición de quinto país más atacado. Primero es Brasil, claro, es natural porque hay más gente viviendo en Brasil y así se da este tipo de ataque que es común y afecta a toda la gente hoy. Depende del perfil, empresas casi siempre reciben un ataque de fichy por correo, esto llega por correo a los empleados y también a entidades gubernamentales, pero al usuario hogareño el ataque llega de otras formas. El correo ya no es la forma más importante donde el ataque es distribuido. Hoy los ataques de fichy en el usuario hogareño llegan por SMS y llegan especialmente por WhatsApp porque es muy popular en la región para protegerse. Es importantísimo que el usuario tenga un producto antivirus instalado no solo en la computadora, pero también en el teléfono. El trabajo que hace un antivirus hoy es bloquear este tipo de ataque y nosotros en Kaspersky tenemos un trabajo proactivo de detección y bloqueo de esos ataques en toda región. La primera recomendación al acceder a la página de una tienda en línea o a la banca en línea es deseable que uno escriba la URL, el enlace en el navegador y no hacer una búsqueda en Google o hacer un clic en un enlace recibido por cualquier medio. Porque así, poniendo la URL ahí en el navegador, el usuario será direccionado al sitio legítimo. La probabilidad de que el usuario acceda a un sitio falso es más baja. Esa es la primera recomendación. Segunda recomendación es desconfíe de mensajes que uno recibe por redes sociales o por WhatsApp que vienen con enlace, especialmente usando nombres de empresas de tarjetas o nombre de bancos. Porque muchas veces esos mensajes pueden ser maliciosos, pueden ser mensajes falsos. Y la otra recomendación es que el usuario active las soluciones de seguridad ofrecidas por bancos, por tarjetas. Muchos bancos, por ejemplo, piden que el usuario instale un plugin de seguridad o piden que el usuario active la doble autenticación. Estas son herramientas que ayudan a proteger la cuenta que el usuario tiene y así no será víctima de un ataque de phishing.